Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Deni Gelber y soy investigadora asociada del Centro de Justicia Educacional. Les agradecemos enormemente estar presentes en el séptimo webinar de nuestro ciclo Apoyo Pedagógico en Tiempos de COVID-19, organizado en conjunto por la Línea de Investigación de Inclusión Pedagógica del Centro de Justicia Educacional y el Centro para la Transformación Educativa, Centro UCED. Este ciclo busca responder a una urgencia del sistema educativo, que es cómo enseñar de forma remota a los 3 millones y medio de estudiantes que se encuentran aprendiendo desde sus casas desde el 16 de marzo a causa del cierre de establecimientos producto de la pandemia. En este ciclo, que comenzó el 12 de mayo y se realizará todos los martes a las 4 y media hasta el 30 de junio, cubriremos estrategias para el autocuidado y apoyo emocional a los estudiantes, herramientas de carácter tecnológico, pedagógico, así como adaptaciones de la enseñanza presencial a la enseñanza en línea para ciencias, matemáticas, lenguaje, inglés y ciencias sociales. El martes pasado Graciela Veras y Alejandra Meneses presentaron Aprender Lenguaje Sin Distancia, prácticas pedagógicas que nos acercan, y nos compartieron criterios para promover el aprendizaje del lenguaje a distancia en educación básica en el contexto de la pandemia. Además, ilustraron estos criterios con ejemplos. Hoy, Malva Barahona, Leila Lobos y Francisca Gallegos presentarán Teaching Strategies for the Chilean English Remote Classroom. Nos mostrarán estrategias y prácticas pedagógicas para la enseñanza básica y media que ilustrarán cómo abordar la enseñanza de inglés en contexto de pandemia, incluso con problemas de conectividad. También revisarán estrategias de evaluación y retroalimentación. Les voy a dar los currículum de estas profes que son impresionantes. Malva Barahona es académica de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica, profesora de inglés de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, con un magíster en lingüística de la Universidad de Chile y un PhD de la Universidad Nacional Australiana. Ha investigado cómo las y los maestros de inglés aprenden a enseñar desde una perspectiva sociocultural, incluyendo su identidad, sus creencias, motivaciones, el desarrollo de conocimiento pedagógico de contenido, prácticas docentes y el contexto de aprendizaje de inglés en Chile. Francisca Gallegos es licenciada en Lingüística y Literatura Inglesas, profesora de inglés y magíster de lingüística aplicada al inglés con lengua extranjera de la Pontificia Universidad Católica. Ha trabajado como profesora de inglés en educación media, distintos cursos de educación básica a nivel escolar, así como diversos niveles de educación superior y de adultos. Además participó en la construcción, supervisión y monitoreo de los instrumentos de evaluación desarrollados en los proyectos INICIA y AEP del MEDUC. Actualmente se desempeña como coordinadora de prácticas y profesora en el programa Interfacultades de Pedagogía en Inglés para Educación Básica y Media. Leila Lobos es profesora asistente adjunto de la Católica, Facultad de Letras y Facultad de Educación, directora en Pedagogía en Inglés para Educación Básica y Media de la Católica, magíster en Letras y Convenciones de Lingüística de la Católica, licenciada en Letras y Convenciones de Lingüística, licenciada en Educación de la Pontificia Católica de Chile y profesora de Inglés. Daniela Farfán nos acompaña con la interpretación de lengua de señas. Y antes de darle la palabra a las expositoras, les cuento que podrán hacer sus preguntas y comentarios en la sección de preguntas y respuestas, dependiendo del idioma en que tengan el Zoom, puede aparecer como Q y A. También pueden hacer sus preguntas en el Facebook Live en los comentarios y las iremos recogiendo desde ambos lugares. Sus micrófonos y cámaras permanecerán apagados durante toda la presentación. En algunos momentos abriremos el chat desde donde podrán hacer comentarios también. Les cuento que, como ya les había mencionado, estamos transmitiendo a través de Facebook Live y que podrán acceder al video y la presentación en el sitio web del Centro de Justicia Ocasional y de Centro C a partir del viernes al mediodía. Además, todos los inscritos recibirán este material en su email. Les agradezco mucho estar aquí y les doy la parábola a las expositoras. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Leila Lobos y me corresponde presentar la primera parte de nuestro webinar del día de hoy. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes y espero que esta sea una buena experiencia para todos los profesores y profesoras que nos acompañan el día de hoy. Debo decir que esta presentación será en español, ya que pensábamos tener una audiencia que quizás no todos son profesores de inglés. Por lo tanto, pensamos también tener en nuestra audiencia hoy jefes de UTP, jefes de ciclo, directores académicos, que también son parte importante de la comunidad educativa. Sin embargo, todos los ejemplos, estrategias que presentaremos el día de hoy, son en inglés, para obviamente pensando en la disponibilidad que ustedes tienen y la necesidad que tienen, por supuesto, disciplinar en esta área. Así es que ya he indicado eso. Voy a partir entonces mi parte de la presentación que vamos a tener a continuación. Les cuento entonces que, en este caso, voy a partir recogiendo, cuando ustedes hicieron la inscripción a este webinar, se les pidió completar esta pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos que has enfrentado como profesor, cierto, para implementar la enseñanza remota de inglés en este contexto de COVID-19? Así es que, después de revisar la amplia lista de respuestas que tuvimos gracias a la convocatoria, cierto, gran convocatoria que hemos tenido para este webinar, recogimos la información que ustedes nos entregaron y categorizamos en estas tres grandes grupos. Desafíos contextuales, desafíos metodológicos y desafíos psicomocionales. Hemos resumido también, por supuesto, algunos de ellos en algunos conceptos y es importante recalcar lo que muchas cosas han repetido dentro de lo que ustedes han señalado. En cuanto a los factores contextuales, muchos de ustedes señalaban que los recursos, especialmente acceso a computadores de los estudiantes, ha dificultado, por supuesto, la enseñanza remota. Por supuesto, manejar tecnología también ha sido una dificultad, un desafío que ustedes han identificado. Por supuesto, la conectividad, especialmente en áreas de la ciudad o en áreas del país, en el que no es posible tener una conectividad estable. También es importante considerar la edad de los niños. Usted ha mencionado en la recogida de información al comienzo sobre que es muy distinto, ¿cierto?, enseñar a niños más pequeños que a niños más adolescentes. Otro factor contextual importante que se ha determinado acá es el tiempo que tienen los profesores para preparar los recursos, ya que estaban acostumbrados, por ejemplo, a trabajar con un libro de texto y ahora ese libro de texto no aplica de la misma manera en enseñanza remota. Y también otro factor contextual que hemos identificado de parte de ustedes es el trabajo en áreas rurales, donde evidentemente se complementa con lo anteriormente expuesto. Si ustedes se fijan, entonces hemos también detectado algunos, o categorizado en este caso, algunos desafíos metodológicos, es decir, en forma de la enseñanza del inglés y los desafíos que ésta trae en la sala de clases, en este caso virtual. Por lo tanto, algunos de los elementos metodológicos que usted ha señalado en cuanto a desafíos son las aplicaciones, las herramientas, ¿cierto?, que se están utilizando, el trabajo con cápsulas, el desarrollo de la autonomía de los estudiantes, ya que ellos trabajan en un tiempo sincrónico, en forma independiente, en forma autónoma, formas de retroalimentar el trabajo de los estudiantes. ¿Cómo vamos a desarrollar habilidades comunicativas cuando tenemos esta pantalla, ¿cierto?, que nos permite una interacción cara a cara con los estudiantes. Por supuesto, mejorar formas de participación, atender a la diversidad como un punto importante en el desarrollo de los estudiantes, y hemos destacado acá ciertos desafíos que fueron muy repetidos, ¿cierto?, cuando usted contestaron esta pregunta inicial, sobre cómo manejar el tiempo sincrónico y asincrónico del trabajo en la clase de inglés, o cómo trabajar también con la priorización curricular, con la evaluación, y efectivamente con estrategias virtuales y herramientas digitales dentro de la sala de clases. Tampoco podemos olvidar, ¿cierto?, lo importante que son estos factores psicoemocionales, especialmente aquellos que se refieren a la relación de profesor-alumno, su compromiso, motivación y report, es decir, cómo mantener la relación profesor-alumno a pesar de las circunstancias de la educación remota. Y como ustedes se dan cuenta, todos estos factores son interrelacionados, unos dependen de los otros, unos se explican por los otros, pero hemos decidido contextualizarlo, o por lo menos mostrarlo de esta manera, para indicar que hemos ido recogiendo estos desafíos que ustedes han manifestado. Y como indica la tabla del medio, ¿cierto?, metodológicos, tenemos ahí algunos puntos que vamos a desarrollar en mayor profundidad durante este webinar, así que los invito entonces a estar atentos más adelante cuando estos puntos vayan apareciendo en nuestra presentación. Entonces, recogiendo una de las preguntas que apareció con bastante repetición, ¿cierto?, dentro de la respuesta que ustedes entregaron, está el tema de la priorización curricular. Obviamente no podemos incluir todo lo que indica el currículum en las condiciones y las circunstancias que nos encontramos en el año 2020. Por lo tanto, el Ministerio de Educación ha desarrollado un documento que ayuda y que orienta a los profesores para la priorización curricular en nuestra asignatura de inglés. Y eso es lo que vamos a revisar a continuación para que ustedes tengan atención y ir anotando sus dudas para que las podamos resolver al final de este webinar. Una cosa importante que hay que determinar acá es que esta priorización curricular se ha determinado en base a tres grandes principios, siempre atendiendo la diversidad. Sabemos que no todas las salas de clases son iguales, los estudiantes son distintos, las realidades de la ciudad y de las regiones son distintas, por lo tanto, estos son los principios que han orientado la definición de esta priorización curricular en el caso de inglés. Y estos tres principios son muy importantes de considerar. Primero, la seguridad de nuestros estudiantes, obviamente eso está como prioridad absoluta. Flexibilidad en el aceptar en el fondo que estos objetivos deben ser priorizados y mantener equidad. Es decir, que todos los estudiantes tengan acceso a las mismas oportunidades que ofrece nuestro currículum y los diferentes contextos en que nos encontramos en nuestro país. Por lo tanto, siempre considerando estos tres principios de seguridad, flexibilidad y equidad. Aquí es importante hacer un llamado también a los equipos de gestión de los colegios para apoyar a los profesores de la asignatura de inglés en cuanto, no solamente apoyar en cómo hacer esta priorización curricular, sino que además entender cuáles son los focos, las prioridades que esta asignatura va a tener para el aprendizaje de nuestros estudiantes en los colegios. Vamos entonces a conocer o a profundizar qué vamos a entender por priorización curricular. En este caso, según lo define el Ministerio de Educación, este es un marco de actuación pedagógica, es decir, el profesor toma decisiones que define objetivos de aprendizaje secuenciados y adecuados a la edad de los estudiantes. Es decir, desde el listado de objetivos de aprendizaje que tenemos para la asignatura de inglés, el profesor va a tomar decisiones. Esto es procurando que estos objetivos puedan ser cumplidos con el máximo de realización posible en las circunstancias en que se encuentra el país. Partimos de la base que todos los OAS no podrán ser abordados de la misma manera que se podría hacer en una situación normal, por lo tanto tenemos que adaptarnos a las circunstancias en que se encuentra nuestro país y el mundo en esta oportunidad. ¿Qué ha definido entonces en cuanto a priorización curricular en Mineduc? En cuanto a niveles de objetivos, se han determinado dos grandes niveles y el primer nivel de objetivos reducidos corresponde a aquellos objetivos que son imprescindibles, aquellos considerados esenciales, ¿cierto?, para avanzar a nuevos aprendizajes. Esta va a ser nuestra prioridad. Aquellos objetivos que pertenecen a este primer nivel. Ahora, si las condiciones lo permiten, podemos pasar a un segundo nivel de objetivos que han sido priorizados, aquellos que corresponden a objetivos más integradores y significativos. Es decir, una vez que hemos alcanzado el piso de nuestros niveles objetivos reducidos, podemos dar un segundo paso a este segundo nivel de objetivos. Y algo que hay que recalcar, y ustedes probablemente ya lo conocen, ya lo saben, al manejar nuestro público nacional, y que nuestros objetivos de aprendizaje son en torno al desarrollo de habilidades. Por lo tanto, ese es nuestro objetivo al priorizar el currículum, que vamos a desarrollar aquellas habilidades propias de nuestra asignatura. Bueno, como recordatorio, obviamente, nuestro currículum nacional está orientado y está articulado en cuanto a las cuatro habilidades del idioma, comprensión auditiva, comprensión de lectura, expresión oral y expresión escrita. Por lo tanto, eso es lo que hay que tomar en cuenta al hacer esta priorización curricular. Vamos entonces a entender qué podemos hacer para el logro de las habilidades, según nos indica el INEDUC. Vamos a poder lograr estas habilidades tomando en cuenta los conocimientos propios de la asignatura, en este caso, el conocimiento léxico, el manejo morfosintáctico, reconocimiento fonético y uso ortográfico. Es decir, estos conocimientos están al servicio del logro de las habilidades, siendo las habilidades la prioridad, mientras que estos conocimientos son los que apoyan el desarrollo de esas habilidades. Y tampoco podemos dejar de lado lo que son las actitudes, especialmente que hemos recogido, que dentro de los grandes desafíos que está la enseñanza remota en las condiciones actuales, son factores psicoemocionales. Por lo tanto, también las actitudes pasan a ser parte de nuestras prioridades y se relacionan con aspectos relevantes hoy en día. Y estas serían las actitudes a desarrollar con mayor profundidad, demostrar un interés por conocer su realidad como otras realidades y culturas, demostrar respeto por sí mismos los otros, y desarrollar un trabajo colaborativo y hacer uso de los medios tecnológicos. Es decir, se han priorizado también estas actitudes dentro del listado que tenemos como asignatura de inglés para este año 2020. Entonces, un recordatorio de cómo está constituido nuestro currículum nacional. En quinto y sexto básico tenemos cuatro ejes, uno por cada habilidad. Cada eje tiene cuatro objetivos. En total, entonces, tenemos 16 objetivos de aprendizaje. Y como pueden ver en esta lámina, se ha priorizado solo uno de los cuatro objetivos de cada eje. Es decir, un objetivo para cada habilidad. En el caso de comprensión auditiva, se ha priorizado el objetivo uno, el que tiene que ver con los textos, los temas que van a trabajar los estudiantes. En el caso de la comprensión lectora, se ha priorizado el objetivo cinco, que tiene que ver con identificar y entender palabras. En el caso de la expresión oral, se ha priorizado el objetivo doce, que tiene que ver con la participación en diálogos, y siguiendo las funciones de cada nivel. Y en el caso de la expresión escrita, se ha priorizado el objetivo catorce, que es apoyo en la escritura de ciertos tipos de texto. Ese es entonces el nivel uno. Y recordemos que si es posible abordar el nivel uno, podemos pasar al nivel dos, que en este caso se ha priorizado otro objetivo de la comprensión lectora, en este caso nueve, aquel objetivo relacionado con el desarrollo de estrategias. Así es que, repetir entonces que dentro del listado de dieciséis objetivos, que tienen los niveles de quinto y sexto básico, se ha priorizado un objetivo de aprendizaje por cada eje, y en el nivel dos, si es que es posible, llegar a él para el término, para el objetivo de la comprensión lectora. Muy parecido entonces a lo que ocurre en séptimo o segundo medio, yo no voy a ahondar en eso en honor al tiempo, si referirme y repetir quizás para que en este caso son tres ejes, aún así en el objetivo, perdón, en el eje de comunicación oral, el objetivo uno corresponde al listening, el objetivo ocho corresponde al speaking, por lo tanto también las cuatro habilidades han sido abordadas. Lo mismo entonces de comprensión lectora para el nivel dos. En cuanto al nivel de tercero y cuarto medio, se ha determinado un objetivo, que es el que tiene que ver con el conocimiento del inglés para comprender y producir, mientras que el objetivo dos, perdón, para el nivel dos, es aquel de la comprensión. Y también quizás mencionar que aquellos establecimientos que aún continúan con el marco curricular, es decir, que trabajan con objetivos fundamentales y no con objetivos de aprendizaje, también ha habido priorización del currículo, en este caso las habilidades de comprensión en mayor medida, y en cuanto a nivel dos, los lingüísticos. Entonces, ya que hemos revisado lo que indica el Ministerio para la priorización curricular, esto es el puente entonces para que ustedes puedan identificar aquellos OAS que deben priorizar y ahí hacer la bajada a la planificación, al diseño de estrategias, que es la siguiente parte de nuestra presentación. Pero para hacer este puente entre esta idea y lo que viene a continuación, les pido entonces que vayan a menti.com y utilicen el código 834239 y contesten la siguiente pregunta, en el cual deberían nombrar tres estrategias apropiadas para la enseñanza del inglés en este contexto, y las vamos a revisar para que sea en el fondo un puente entre lo que nos corresponde ahora y la siguiente parte de nuestra presentación, que son la revisión de estrategias en particular. De acuerdo, entonces los invito a ir a menti.com y usar el código 834239. Gracias. 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 Es cierto que nos hubiera gustado hacer este taller y abrazarnos y estar juntos. sin embargo, hoy en día en este taller hay 482 personas asistiendo por Zoom y otras muchas más por Facebook. Ese número de personas desde el norte al sur de Chile no podrían haber estado juntos participando en esta reunión, en este taller. Por lo tanto, esto nos ofrece una oportunidad y no solo para este tipo de seminarios, sino que también para nuestras propias clases. Vamos creando comunidad. Hay estudiantes que antes no participaban en la sala de clases y dormían. Hoy se conectan. Hoy mandan la tarea. Hoy se sacan la foto. Hoy hacen el video. Hoy hacen like a los posts en Instagram. Entonces, estamos creando comunidad a través de las distintas conexiones que estamos estableciendo con nuestros estudiantes. Primero que todo, algunas estrategias generales y luego vamos a ver ejemplos específicos. Sí. Yes, we can. Of course we can. We can do anything. We can do whatever it's needed for our students. Primero, ya Leila lo mencionó. Planificar la enseñanza de acuerdo a las desarrollabilidades. Y, de a poco, planificar en forma semanal qué es lo que mis estudiantes van a aprender, van a poder realizar, van a poder decir, van a poder escuchar esta semana. Un objetivo. Dos objetivos. Máximo. Integrando habilidades. Integrando listening and speaking. Integrando reading and writing. Y, en algunas instancias, vamos a poder integrar las cuatro habilidades en proyectos de tal manera que el estudiante pueda interactuar con el lenguaje en forma viva. O sea, el lenguaje no es solo algunas estructuras. Es mucho más que eso. La idea es que nuestros estudiantes puedan comunicarse, ¿no es cierto? Y esta idea de comunidad también nos permite ir más allá de la sala de clases. Hoy en día, nuestros estudiantes, más que nunca, están conectados con otros mundos. Y otros mundos en los cuales el inglés nos permite acceder. Por supuesto, considerar las condiciones de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y cada grupo es distinto, cada colegio. Por lo tanto, estas estrategias que estamos hablando hoy día, no son generalizables en todos los colegios y en todo el país. Cada profesor, como bien Leila lo mencionaba, es responsable. Es el profesional que toma decisiones. Apoyado y en conjunto con su comunidad escolar. Con un trabajo colaborativo podemos establecer actividades. Las asincrónicas y asincrónicas. Clases, tal vez, 30 minutos, 40 minutos, una hora en línea. No podemos, no tenemos acceso. Creamos un grupo de WhatsApp. Creamos el curso en Facebook. Creamos un Instagram. Tenemos seguidores. Mandamos los audios. Buscamos alternativas para poder integrar algunos momentos en que nos encontramos con los estudiantes y los apoderados. Y también el trabajo autónomo. En este sentido, utilizar las plataformas disponibles para los estudiantes. No todos los estudiantes tienen acceso a Google Classroom o Edmondo o alguna plataforma específica para la enseñanza. Pero sí, la mayoría de nuestros estudiantes tienen acceso a un teléfono. A un teléfono que pueden tener conexión con Facebook, con Instagram, etc. Pero para eso necesito conocer a mis estudiantes y obviamente con la comunidad poder ver qué podemos hacer ahí. Entonces, ¿qué en relación con el inglés específicamente? Algo que es, que en buen chile diríamos algo de cajón, viene de cajón. A usar elementos culturales que están ahí, artefactos culturales. Hoy, más que nunca, una manera de que nuestros estudiantes se conecten usando canciones. ¿Qué canciones, qué intereses tienen y que podemos vincularlos a nuestras clases? Cómics. Cómics. Por supuesto, lo que pasa en el mundo. Y ahí pasan muchas más cosas que solo la pandemia. Hay otros elementos que nuestros estudiantes pueden estar muy interesados. Novelas gráficas, ya dije cómics, películas, chistes, etc. Bueno, y perdonen mi Spanglish aquí que puse los ejemplos, algunos ejemplos en inglés y seguramente lo voy a hacer en el futuro. Esto es por las actividades. Esto, más que nunca, esto como pensábamos, la comunidad. ¿Cómo hacemos comunidad? Y para eso fomentamos la interacción y participación. Y aquí participación sistemática, en forma semanal, no todos los días obviamente. Para eso es que tenemos que establecer momentos sincrónicos y también momentos asincrónicos de acuerdo a las condiciones. Esto es justamente evitar lo que estamos nosotros haciendo de día. Dar las charlas. Tenemos tan poquito tiempo con nuestros estudiantes que la idea es que ellos, que podamos interactuarnos. Interactuarnos, ¿no? Que puedan interactuar. Y para eso necesitamos incluir actividades variadas. Como ya muchos lo mencionaron. Vídeos, juegos, mencionaron Kahoot, mencionaron las cápsulas, mencionaron... Efectivamente. Este tipo de actividades interactivas permite que los estudiantes tengan mayor interacción y aumente la participación. Entonces, en parte de los profesores que contestaron la primera pregunta en la inscripción, dijeron, los estudiantes no participan. Una manera de hacerlos participar es justamente la apropiación de ellos a través de artefactos culturales con actividades variadas en que ellos hagan muchas cosas. Y algo muy, muy importante. Menos es más. La idea es que con poco, que en el fondo pensemos, diseñemos una actividad, dos actividades y que les saquemos lustres. No nosotros, sino que los estudiantes. Que efectivamente el nivel de interacción sea mucho mayor. Y ahora con la priorización curricular, verlo como una oportunidad. Tenemos solo, tenemos un objetivo por habilidad. Suficiente. Hagamos de eso lo mejor. Y nuestros estudiantes creo que lo van a aprovechar y va a ser bastante beneficioso. Entonces, les quiero mostrar un ejemplo. Vamos a ver varios ejemplos de actividades. Y quiero mostrarles un proyecto. Este proyecto fue diseñado y aquí quiero agradecer a varios profesores de aula, a la profesora, específicamente a la profesora Catalina de Laporte, del Colegio Alemán de Villa del Mar, a la profesora Jimena Ibaseta, del Colegio CREPS en Quilpue. Con ellas hemos trabajado en esta, hemos diseñado estas actividades. Ellas están aplicando implementaciones parecidas de estas actividades con distintos niveles de conectividad, con distintos niveles de inglés también. Y bueno, entonces quiero mostrarles un poco el ejemplo de este proyecto, My Superhero. En este caso pensamos que este proyecto sería adecuado para el quinto básico, pero también creemos que puede ser perfectamente adaptable para un cuarto básico o para un sexto básico. Los objetivos, aquí tengo los objetivos, lo A5 y lo A14, que tienen que ver justamente con actividades tanto receptivas como productivas. Y al final de la realización de este proyecto, la idea es que los estudiantes sean capaces de describir superhéroes usando y describiendo sus habilidades, sus superpowers, ¿ya? Entonces, aquí si se fijan, tenemos como esta tablita que tiene tres partes, uno de planificación, implementación y creación del producto. Estas serían como las tres partes principales de un proyecto en general, de cualquier proyecto. Por un lado la planificación, es decir, yo, profesor, tengo que planificar, entonces planifico qué es lo que mis estudiantes van a hacer, cuál es el objetivo final, ¿cierto? Y también qué es lo que voy a necesitar para preparar todo este proyecto. La implementación. En este caso, implementación, pensar cuánto necesito clases sincrónicas, cuántas clases asincrónicas necesito, qué vamos a hacer en cada una de estas instancias, ¿ya? En este caso, yo puse aquí como Lesson 1 y Lesson 4, pero en realidad podrían ser más que Lessons, momentos, ¿ya? Momentos y dependiendo de su planificación o de las condiciones de aprendizaje, ustedes van adaptando. Entonces, yo me imagino mi primer momento en la presentación de este proyecto, que puede ser una actividad sincrónica, tenemos una clase de media hora, a través de Zoom, o a través de Meet, o a través de Teams, o incluso por otros medios, ¿no es cierto? Presentamos el proyecto, presentamos la idea de este superhero, con un texto muy cortito, también hacemos inmediatamente un Quizzes o con Kahoot, podemos hacer acerca de las habilidades de estos superpowers de este héroe. En forma asincrónica también se puede realizar esta actividad, haciendo una cápsula o un video corto, lo cual se presenta exactamente lo mismo que acabo de hacer. En la lección 2, ya aquí trabajamos un poco más con el lenguaje, traemos nuevamente otro ejemplo, que en este caso puede ser de algún otro superhéroe, que ustedes saben que sus estudiantes les gusten, o ustedes preguntan acerca de los superhéroes, y traemos otros superhéroes a la sala, traemos otras habilidades, y trabajamos específicamente en qué es what comes superhéroes to. Entonces, focalizamos ahí en las habilidades, hacemos algunos juegos, tanto en la clase como fuera de la clase, y nuevamente tenemos instancias sincrónicas y asincrónicas esa semana. Luego, y muy importante, considerar si el producto, aquí no hablé del producto antes, qué es lo que los estudiantes van a tener que hacer, porque esa es la idea de un proyecto, considerar qué es lo que van a tener que hacer como un producto. Bueno, dependiendo de ciertas condiciones de conectividad, ¿no es cierto?, podemos crear desde cero conectividad, es decir, que no tenemos un computador disponible, y también probablemente pocas veces vamos a tener, tal vez tiempo para hacer clases sincrónicas, le podemos pedir a los estudiantes realizar un póster con lápiz, papel, una hoja de cartulina, y los estudiantes luego van a sacar una foto a ese dibujo del superhéroe, y con la descripción adecuada de las habilidades de este superhéroe. También puede ser un modelo, lo puse acá, pero esto está malo, en realidad esto es como inglés-español, porque en realidad me refería a un model, como una, ay, se me olvidó cómo se dice, que hagan efectivamente el superhéroe, que lo construya, ¿ya? Y aquí también alguien puede estar pensando, uy, pero eso funcionaría muy bien con la clase de tecnología. Exactamente, la clase de tecnología, pueden justo estar viendo algunas tecnologías y en el fondo cómo abordar, cómo crear efectivamente el superhéroe. También se puede pedir hacer un Comic Character usando herramientas virtuales, y aquí en este sitio los estudiantes pueden crear efectivamente su personaje de cómic, y ya en un nivel más avanzado incluso, crear la Comic Strip también. Entonces aquí vemos las tres etapas de este proyecto, planificación, implementación, creación del producto, distintos tipos de productos, y la última clase o la última instancia del proyecto correspondería a mostrar, presentar el producto a los demás compañeros. Entonces eso puede ser a través de, si ellos tienen una foto, pueden pedir la foto en la descripción, la ponemos en Padlet o en Instagram, Facebook, o también incluso podríamos llegar más allá que ellos personificaran este superhéroe. Entonces se disfrazan y se hace el video correspondiente. La evaluación aquí podemos utilizar alguna check list o rúbrica al respecto. Entonces, esto es un ejemplo, calcetín con rhombus man, tenemos acá la descripción, aquí yo no hice el dibujo, pero yo le podría pedir, o sea, yo en realidad espero que mis estudiantes sí hagan el dibujo, o creen, o lo traigan, ¿no es cierto?, que hagan el puppet de calcetín con rhombus man, y aquí yo lo presento luego a mi clase, entonces aquí tenemos el ejemplo, he's my favorite superhero, he's a sock, his name is calcetín con rhombus man. He's Chilean, wears goggles, and a black sock with colorful rhombus. His superpowers, what are his superpowers? He can fly, but he cannot swim, but he wears goggles, that's a funny thing. He can speak to children, actually he defends children. He's strong, but he cannot get wet. He's friendly, but he doesn't like shoes. Entonces aquí tenemos un ejemplo de que podría ser perfectamente usado en quinto básico. Y esto mismo yo lo podría, se lo podría dar a los estudiantes, y aquí ya dije como video, también como audio, también puede ser como una guía que podemos adaptar este tipo de actividades. Entonces les hablé de evaluación, que en este caso podríamos incluir un checklist. la idea es que los proyectos tengan, también tengan evaluaciones en el proceso, no solamente en el producto. Entonces, cuando mencionábamos los distintos momentos de presentación, o de, por ejemplo, el reading, que tenían que hacer la contención de lectura acerca de las habilidades, identificar vocabulario, etc. La idea es que cada momento también tenga alguna actividad, que sea autoevaluable, que con los juegos, por ejemplo, que fácilmente los estudiantes reciben puntaje, que se pueden hacer también en forma individual, o grupal, o que los mismos estudiantes se evalúen, o utilizar un checklist como el que acabamos de, como este que aparece acá. Entonces, ese es un ejemplo, lo que acabo de hacer es un ejemplo de quinto básico, un proyecto de quinto básico. Ahora, para mi enseñanza media, ya pasamos de los superhéroes, y hay otros temas que los adolescentes si les interesan, y que por los cuales son capaces de levantarse y luchar. Y la clase de inglés puede resultar una instancia para que ellos desarrollen elementos más allá de lingüísticos propiamente tal, que creen intereses, y como decía Leila, aquí estamos en el fondo también comentando valores, de demostrar interés por otras culturas y la cultura propia. Y en eventos como, en este caso, en relación con racismo y discriminación. Entonces, aquí también preparamos un proyecto, en que no voy a ahondar, solo quiero mostrarles algo, un proyecto para este segundo medio, para un nivel intermedio, y también esto puede ser adaptado para otros niveles en enseñanza media. La idea de este proyecto es que los estudiantes, como producto final, hagan un, en este caso, produzcan un video, que ven a conocer que el racismo también existe en Chile, y ellos en el fondo adopten una parte como activista en defensa de algún grupo que es, que ellos investiguen, que es, que es, que son discriminados en nuestro país. Entonces, esa es la idea. Y si se fijan acá, acá tenemos distintos estadios, o distintos challenges que les pusimos. Eso es muy importante en un proyecto de largo aliento. Si pensamos en el, en el proyecto del quinto básico, que yo puse como cuatro, cuatro lecciones, ese proyecto perfectamente podría ser realizado en cuatro semanas. Este proyecto, este segundo medio, también en cuatro semanas o más, dependiendo nuevamente de cuántas veces ustedes se reúnen con los estudiantes, y cómo están trabajando, si trabajan con, solo en inglés, o también se pueden asociar con estos profesores. Este proyecto, específicamente, en relación con discriminación y racismo, creo que sería una excelente oportunidad para trabajar con historia, y poder, por ejemplo, ver elementos históricos en relación con racismo y discriminación en nuestro país, y ver qué grupos han sido discriminados históricamente. Bueno, me queda muy poco tiempo, solo mostrarles, si yo, si yo hiciera, estuviera haciendo clases en este nivel, probablemente empezaría con eso, reconocer imágenes, etc., a través de un video, o en el, con una cápsula. Como les dije, incorporamos distintos, en este proyecto, integrador de habilidades, integrabilidades tanto receptivas como productivas, y también valóricas, como el desarrollar la conciencia cultural, una comprensión intercultural también. Aquí no vamos a andar, pero estos son ejemplos, y ustedes después van a poder ver el material en detalle, pero esto está pensado para, por un lado, ver justamente, que los estudiantes se familiaricen con lo que ha pasado en Estados Unidos, y el caso de George Floyd específicamente, y luego podemos abordar, que puedan ellos investigar acerca de una problemática en Chile, y hacer un video para darlo a conocer al resto del mundo. Entonces, si fijan, cada momento tiene una actividad que se, la idea es el trabajo autónomo. Cada uno de los momentos, ¿ya? Usando material auténtico, con distintos tanto para escuchar, para leer, para escribir también. Incluso, ellos, en este caso, ya segundo medio, pueden estar aburridos de jugar Cajut, pero aquí les estamos pidiendo que creen un juego Cajut. Y ahí podemos tener otras habilidades también. En este caso, el último, y esto tiene que ver con la parte escritura, es escribir, escribir una, un petition, para justamente, abogar por un grupo degenerado en Chile, y que la comunidad internacional sepa de esto. Bueno, y considerar también la planificación, y ayudarlos con el borrador, y otras herramientas propiamente tal de video. Las instrucciones, dar instrucciones, también, usando Padlet, ahí los estudiantes directamente pueden poner, como decimos siempre en un proyecto, que hay que tener un producto, y luego compartirlo. Entonces, poner en un lugar público, ya sea como Padlet, o en Facebook, o en Instagram, dependiendo de la plataforma con la que estén trabajando. Y en este caso, tenemos una rúbrica para su evaluación, que incluye, los challenges, es decir, el trabajo, en forma semanal, y también, del producto. Este proyecto puede ser realizado, en forma individual, de parejas, y grupos. Entonces, luego de este, creo que anduve corriendo aquí con los proyectos, quiero hacerles una pregunta, para interactuar un poco, y quiero saber, si ustedes vieron estos ejemplos, y ustedes, yo sé que conocen otros ejemplos de proyectos, y tal vez han intentado hacer en su clase, en forma normal, y ahora en este contexto. ¿Qué creen ustedes? ¿Es posible integrar un proyecto, en sus clases actuales, en sus clases remotas, con alguno de los cursos, con todos los cursos? Yo se les quiero pedir que vayan a menti.com, y ingresen el código, y contesten esa pregunta. ¿Es posible integrar un proyecto, en tus clases actuales? Vayan por favor a menti, y ingrese el código, 92, 49, 72. Aquí te viéramos viendo ya, resultados. Tenemos bastantes sí, muchos depende, y claro que depende, porque depende de las condiciones, entonces si pudiéramos interactuar con, y esto al final vamos a hablar, vamos a tener un espacio de preguntas, respuestas y comentarios, y aquí sería muy interesante escucharlos, depende, depende de qué condiciones, y en qué condiciones podríamos implementar parte de estas estrategias. Si se dieron cuenta dentro del mismo proyecto, había distintas estrategias, uso de distintas herramientas digitales, y no digitales, pero el mayor propósito acá, tiene que ver con, la participación de los estudiantes, y la motivación. Bueno, tenemos, mucho, mucho sí, esto es muy positivo, además como yo les decía al principio, yo creo que hoy día, la enseñanza de inglés es una oportunidad, una oportunidad, yo sé que en algunos colegios, lamentablemente, han tomado la determinación, de no hacer inglés, o dejarlo, con prácticamente, muy poco ahora, muy poco tiempo, a la semana, sin embargo, yo creo que, los que estamos haciendo clases, esta es una gran oportunidad, de incluso, de motivar, en mayor medida a los estudiantes, y de ver que es una herramienta, no solo útil, pero sino que, que nos permite conocer, mucho más. Y bueno, estamos terminando, voy a terminar mi sección, y vamos a dejar a, a Francisca, y solo en el fondo, terminar con, algunos beneficios, que la literatura menciona, en relación con el uso de proyectos, y que también, hemos visto, que en este contexto, pandemia, podría ser, muy útil, ¿ya? Muy importante, y aquí quiero destacar, que, este tipo de proyectos, promueven la autonomía, algo muy necesario, en nuestro país, motivación, pensamiento crítico, y creatividad. Bueno, termino, y dejo a Francisca, para que, trabajemos, cómo trabajar, con grupos pequeños, y hacer, interacción. Muchas gracias. Gracias Malva. Bueno, y pensando en esto, que la Malva, y Leila, han estado, conversando, voy a compartir, la pantalla, de la tecnología, para que nos juegan, en contra, pero ahí, me parece, que estoy compartiendo, si me pueden confirmar. Vale, ¿Se ve? Sí, perfecto. Muy bien, gracias. Entonces, a propósito de esto, que decía Malva, de generar, distintos momentos, en la sala de clases, nosotras, nos preguntábamos, cómo, está, descargando el computador, preguntábamos, cómo la participación, en clases, que generalmente, representa un dilema, para los y las profesoras, incluso en clases presenciales, se vuelve, eh, un desafío mayor, en estos contextos, de educación a distancia. Entonces, sabemos que en clases presenciales, tenemos a estos estudiantes, que son, es que levantan la mano, están súper eager, to participate, y a responder todas las preguntas, que nosotros presentamos, eh, pero también tenemos a estos estudiantes, que se esconden detrás de estos estudiantes, participativos, y a los que simplemente esperan, que pase cualquier cosa, con la pregunta, y que ya se responda sola. ¿Cierto? Eh, pero cuando nos enfrentamos a una pantalla, y no sabemos lo que está pasando detrás, y vemos solo estas cajitas, que nos dificultan, el, el poder tomar decisiones, respecto hacia dónde orientar la respuesta, eh, se complica un poco la cosa. Entonces, nosotras pensábamos que, eh, en algunos contextos, a veces, cuando, eh, proponemos una pregunta, nosotras pensábamos, eh, intentamos motivar la, la participación, y yo encontré un video, de una estudiante, que, eh, que, ilustraba, cómo ella se sentía representada, en la clase de inglés, cuando la profesora la interpelaba. Entonces, a lo mejor, esta, este video, puede ilustrar, eh, lo que alguna de sus estudiantes, puede sentir. Insisto, esta, puede ser, puede representar algunos contextos, y otros no, pero, veamos lo que ocurría, con este estudiante, que, que subió este video a TikTok. You're going to ask questions, so you don't need your notebook. Ahora sí. Hello everyone. Today we are going to ask questions, so you don't need your notebook, or your book. Let's see who goes first. Let me see the list. So according to the list, the one that has to answer is Olivia, so please turn on the microphone. No entendí nada, pero dijo mi nombre. Y ya, y los perdimos. Entonces, pasa que, claro, puede ser que con este contexto de educación a distancia, donde tenemos un computador, se dificulte incluso más la participación. Ahora, no bastando solo con el computador, que es una barrera, también tenemos que entender que existen distintos mecanismos en donde el estudiante se compromete en esta clase. Existen estudiantes que están súper involucrados en nuestras clases y se meten a todas las sesiones, estudiantes que están súper contenidos por apoderados o sus tutores en que los acompañan cercanamente, y estudiantes que son más independientes y tienen que ser más autónomos por su contexto. Estudiantes que se pueden involucrar sincrónicamente al mismo tiempo, como decía Malva, otras que no pueden, y Leila también al principio hablando de cómo se abordaba la priorización, y otros que simplemente no tienen la posibilidad de conectarse como una profesora preguntaba a propósito de los contextos rurales. Ahora, lo que nosotras queremos proponer para poder fomentar la participación es una estrategia a la que yo creo que todas conocemos, que se llama el trabajo en grupo pequeño. Y en las clases presenciales a nosotras no nos cuesta tanto trabajar en grupo pequeño, porque basta con decir, con poner la actividad y se dan vueltas, se arreglan en los bancos, unos se agrupan y los amigos se juntan y ya. Pero hoy no es tan sencillo tomar esa decisión porque la planificación involucra un montón de mecánica detrás, que tenemos que pensarla muy bien y reflexionarla. Y pensando en las plataformas disponibles, si pensamos que nuestras clases se desarrollaran en la plataforma Zoom o en la plataforma Meet, existen herramientas que nos pueden ayudar a poder conjugar estos distintos estilos de participación en grupo, para poder llevar a cabo y desarrollar el desafío que una actividad pueda suponer y los grupos puedan resolverla colaborativamente. Entonces, en el caso de Zoom, existen los Breakout Rooms. En el caso de Meet, podemos generar Hangouts, como Hangouts individuales, que nos van a permitir aislar estos grupos para que colectivamente trabajen en grupitos pequeños. En el caso de contextos en donde la conectividad sea mediana o baja, estábamos pensando que los grupos de Facebook pueden emular estas funciones, de todas maneras pensando en que WhatsApp y Facebook son redes sociales que están liberadas. Al final de esta presentación vamos a ver cómo nos pueden funcionar esas redes sociales. Entonces, veamos cómo podría desplegarse esta propuesta de grupos pequeños. Y pensando, por ejemplo, en una actividad en quinto básico, ocupando el texto ofrecido por el Ministerio, Google Docs, y las votaciones en Zoom como recursos para conjugar en una actividad de grupos pequeños, pensamos que te podría hacer un ejemplo. Atacando el OA14, que busca escribir en base a un modelo, pensando en una actividad que les exija a los estudiantes, a un grupo, crear la introducción a un juego. Y esto, para poder hacer esta actividad, lo que pensamos es que podríamos ir y basarnos en la página 68 del libro. ¿Y qué es lo que nos dice esta página? Esta página es la sección que viene recogiendo todas las actividades que han trabajado los estudiantes en clases en torno a la realidad virtual. Entonces, han trabajado there is, there are, han trabajado vocabulario como castles, trolls, avatars, goblins, weapons, y todas esas palabras o elementos que pueden estar presentes o no en un juego de realidad virtual. Entonces, estas preguntas orientadoras les permitirían a los estudiantes tomar decisiones respecto a las características que les gustaría estuvieran o no presentes en este juego. Y luego, esta página, la página 68 del libro, modela la introducción al texto, al juego, con este pequeño texto. La propuesta del libro es que este trabajo sea individual. Y lo que nosotras proponemos es que, en vez de ser un trabajo individual, sea un trabajo en grupo pequeño. ¿Y cómo lo proponemos? Podríamos partir en una sesión sincrónica dando un tiempo para que en 30 segundos o en un minuto les demos un espacio individual para que cada estudiante recuerde cuáles son las características que tiene que tener un juego de realidad virtual. ¿Por qué es importante darles este tiempo? Porque, como estaba comentando hace un rato, los estudiantes que tienden a tener más personalidad y tienden a monopolizar las discusiones van a tener el impulso de responder al tiro. Entonces, dar esta pausa les va a permitir a todos y todas los estudiantes que están expuestos a los mismos contenidos pueden recordar las mismas estructuras, las mismas palabras. Entonces, darles este tiempo para que individualmente piensen. Entonces, puede ser una forma efectiva de poder comprometerlos en la sección, en la actividad. Entonces, para partir podemos hacer eso, luego entregarles las instrucciones de lo que se va a tratar esta actividad y entonces distribuir los grupos. Ojalá que sea un grupo de 3 a 5 estudiantes para que los roles se puedan distribuir de mejor manera y entonces los liberamos estos break up rooms o hangouts dependiendo de la plataforma que estemos ocupando. Ahora, una vez que estén distribuidos, lo que proponemos es que les podamos entregar un link. Un link que se podría ver más o menos así en Google Docs. Y bueno, en este Google Docs lo que podría pasar es que estuvieran las instrucciones con el tiempo asignado. ¿Y por qué es importante que esté el tiempo asignado? Porque como no es tan probable que el profesor esté en cada una de las break up rooms o de las salas en donde los grupos estén trabajando individualmente, es necesario que las instrucciones les den libertad a estos grupos para que sean semi-independientes. Entonces, así el profesor se libera de cierta forma del control que puede ejercer sobre estos grupos. Entonces, bueno, aquí replicamos las mismas preguntas para orientar la labor y el trabajo de los grupos. Luego, la instrucción que los va a orientar a crear el texto que está modelado por el texto que está tomado desde el libro de clase, desde el texto de estudio. Y luego un espacio para que estigan colectivamente. Lo interesante de Google Docs es que permite que el grupo al mismo tiempo intervenga el documento. Entonces, la tarea no va a descansar en un único participante, sino que todos pueden intervenir en documento al mismo tiempo. Por lo tanto, van a estar interactuando y a la vez escribiendo en conjunto. Eso es lo interesante de poder desarrollar una actividad que pueda ocupar Google Docs como un instrumento para el trabajo colaborativo. Ahora, los tiempos, por supuesto, que van a variar dependiendo del contexto y dependiendo también de cómo cada uno y una haya trabajado los contenidos durante las sesiones. Puede ser que en algunos contextos esto se pueda desarrollar en una sesión, en otros en más de una, en otros en semanas, tal como el aprendizaje que ha pasado en proyectos que Malva estaba ilustrando. Y un posible cierre para esta actividad podría ser que una vez que vuelvan todos a la sesión en común, porque ya estaban en estos grupos y luego pueden volver a la sala todos juntos, es que cada grupo presente esta introducción. Y una vez que todos los grupos terminen de presentar esta introducción, podría pasar que el resto del curso vote por el juego que más les gustaría participar. Entonces, de esa forma podemos garantizar que mientras el resto de los grupos esté presentando, el resto del curso no pierda la atención. Entonces, así evitamos los tiempos muertos. Y bueno, y entonces así también comprometemos el trabajo y el sentido de comunidad. Ahora, lo que quería preguntarles es saber si ustedes en sus clases alguna vez habían usado esta herramienta de votaciones en Zoom. No sé si Cristian me puede ayudar a lanzar esta encuesta en estos momentos. Entonces, en estos momentos, los que están desde la plataforma en Zoom van a ver en su pantalla una encuesta, una pregunta. ¿Ha usado alguna vez en sus clases la herramienta de votaciones Zoom? Esta pregunta. Los que están a través de Facebook, por favor, les pido contestar esta pregunta, sí o no, a través del chat. Y van a ver algunas personas que van a estar monitoreando sus respuestas. Entonces, la pregunta. ¿Has usado alguna vez en sus clases la herramienta de votaciones de Zoom? Entregar. Aquí podemos ir viendo cómo van los resultados. Una vez han usado esta herramienta. No, no. Usamos Teams algunos. Exactamente. Asumimos que no todos están en clases en línea. Por eso estamos trabajando esta modalidad y al final vamos a mostrar una alternativa. Es gratuita. Es gratuita. Todas las sesiones de Zoom la tienen. Me imagino. No. Ok. Cristian, ¿tienes acceso al porcentaje de las votaciones? Por ahí. No hay problema, Fabián. El 91% no ha usado la herramienta. Bueno, ahí en el documento que les vamos a enviar va a haber un tutorial de cómo se puede lanzar este tipo de herramienta. Y lo que queríamos exponerlos es que esto es lo que se van a enfrentar sus estudiantes. Eso es a lo que eventualmente se podrían enfrentar. A que están participando, están poniendo atención a la presentación y de repente al final de la sesión para quebrar un poco el esquema, pum, les aparece la encuesta y ellos tienen que responder y votar. Entonces, de alguna u otra forma, se le da más dinamismo a la sesión. Entonces, nuevamente, ocupamos distintos recursos. El recurso de libro, el recurso Google Docs y el recurso de votaciones para poder generar esta actividad de grupo pequeño. También podemos ver cómo para tercero medio podemos conjugar tres distintos elementos. YouTube, Breakout Rooms y Mentimeter. Que ya vimos dos formas de cómo Mentimeter se puede usar. Workouts y encuestas. Que también es una posibilidad alternativa. En el caso de Meet, yo no tengo la certeza de que se puede usar, pero Mentimeter nos puede servir. Entonces, en vez de lanzar la encuesta en Zoom y que aparece inmediatamente en la pantalla, puedo lanzar el link con la encuesta que previamente preparé. Entonces, bueno, para el grupo pequeño en tercero medio, nuestra propuesta es la siguiente. Para abordar el OA3, podríamos diseñar una actividad que les permita entablar una conversación sobre sus emociones en cuarentena. Y toda esta actividad estaría diseñada en un video de jóvenes relatando sus experiencias en clases en cuarentena. Les voy a mostrar un extracto del video para contextualizar un poquito más esta secuencia. Entonces, si me permiten... Un momento. Recuerden que es solo un extracto del video, ¿sí? Un momento. 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 Entonces, una posibilidad es que para partir les digamos a los estudiantes que vamos a ver este video. Y les entreguemos una pequeña tarea como con esta función del pre listening, ¿cierto? Entonces podríamos partir con actividades tan sencillas o con tareas tan sencillas como decirles cuántos hablantes aparecen, ¿Cuántas aplicaciones se mencionan? O tareas un poquitito más complejas que impliquen, por ejemplo, identificar cuántos jóvenes están satisfechos con esta cuarentena o cuántos no. Entonces, mostrar el video sería la actividad inicial de esta actividad de grupo pequeño. Luego, distribuir los grupos, llevarlos a estas break-up rooms, garantizar que antes de dividirlos está registrada la pregunta que va a gatillar o motivar la discusión en estas break-up rooms, que en este caso sería, ¿Quién se siente más relacionado con él y por qué? Y entonces, de nuevo, que le saquen una foto o que la escriban para que cuando se vayan a las discusiones tengan a la vista cuál es la pregunta que tienen que conversar. Y, bueno, algo muy importante es establecer cuáles van a ser las reglas para poder discutir, como el respeto, garantizar que todos los que están participando tengan la posibilidad de intervenir para que, de nuevo, no se monopolice la discusión en estos líderes. Y, bueno, luego, una vez que se retorne a la sala común, proponemos una actividad para poder cerrar esta secuencia. Con dos word clouds que podrían ser gatillados por dos prompts. El primero, one word to describe how you feel. Y el segundo, what scares you the most. ¿Sí? Estas dos preguntas son transversales a temas que se han tratado en el video. Y estas word clouds podrían construirse en la aplicación Mentimeter, como lo hicieron ustedes en la primera actividad que hicieron con Leida. Ahora, es de suma importancia que, como es muy probable que las palabras y adjetivos que se usen en estas word clouds sean muy potentes, por las experiencias que cada adolescente está viviendo hoy día en cuarentena, cerrar con transmitir la sensación de seguridad y comunidad. Como decía Malva en su secuencia de presentación, es muy importante fortalecer los lazos. Por lo tanto, la relación que tenga el profesor con sus estudiantes en esta parte particularmente es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, va a quedar medio sensible la atmósfera, entonces, como poder consolidar en torno a la sensación de seguridad y comunidad es muy importante. Ahora, como para poder cerrar la idea de las ventajas del trabajo en grupo pequeño, lo que permite este tipo de estrategias es poder democratizar la participación, motivar la interacción entre los y los estudiantes, producir textos en inglés en distintos formatos, orales y escritos. También promueve el trabajo colaborativo. Y lo bueno también es que permite diseñar actividades que sean de resolución de problemas, de análisis de casos, de escritura colectiva, y cualquier otra actividad que promueva el desarrollo del pensamiento crítico, que es algo que no necesariamente puede dejar de pasar porque estamos en educación a distancia, en un contexto de educación a distancia. Ahora, lo que sí es que requiere que los y las profesoras planifiquemos las instrucciones cautelosamente para permitir que los y las estudiantes trabajen de forma semi-independiente. Como decía de Nante, es súper importante que una vez que liberemos estos grupos, se tenga súper claro cuánto es el tiempo destinado que tienen para trabajar, cuál es el número de participantes involucrados, cuáles son las tareas, cuáles son los requisitos, cuántos son los pasos a seguir, si es una sesión, dos sesiones, bueno, todas esas cosas tienen que quedar muy bien detalladas en las instrucciones. También otra sugerencia importante es que se planifiquen los grupos con anterioridad para garantizar la heterogeneidad de los grupos. ¿Qué quiere decir esto? Que ojalá no hayan grupos donde queden concentrados los líderes, porque así se va a perder este rol número uno, esta ventaja número uno que tiene la estrategia del grupo pequeño, que es tratar de descentralizar las palabras que siempre se concentran en grupos pequeñitos en las clases. Entonces, tratar de distribuir lo más heterogéneamente posible los roles en cada grupo. Ahora, si esto no es posible, existe la posibilidad en Zoom específicamente, no sé si existe en Meet, la posibilidad de elegir los grupos aleatoriamente. Por lo tanto, la sugerencia es que si se establecen grupos, actividades de grupo pequeño en distintos momentos, en distintas semanas, siempre sean los grupos aleatorios, para que no se fosilicen los roles en cada grupo. Y por último, algo muy importante también, es elaborar los links a los documentos o archivos, como en la actividad de quinto, antes de la sesión, para que en la misma sesión solo nos dediquemos a distribuir los links, y no perdamos el tiempo elaborando los documentos, copiando las instrucciones, porque sabemos que el tiempo es valioso mucho más ahora en el contexto de educación a distancia. Queremos también compartirles algunas herramientas que pueden servirles para estos momentos intermedios de producción. Canva, que nos puede servir para que los grupos diseñen gráficas, bueno, Google Docs, que ya lo vimos, Jamboard, que es una aplicación que les permite tener pizarras interactivas en línea, entonces ahí podrían dibujar, bueno, eso es lo que ustedes quisieran planificar. Google, que es una aplicación que les permite diseñar mapas conceptuales colectivamente. Discord, que es una aplicación, bien chora, que es nueva, supe hace poco de su existencia, y es una aplicación que como que conjuga las funciones de WhatsApp, Facebook, Instagram, incluye juegos, por lo tanto, una como profesora podría sacarle provecho pedagógico a esta aplicación. Y por último, Rave, que es una plataforma que en base a inputs audiovisuales puede generar conversaciones colectivas, entonces también se le podría sacar provecho pedagógico a este tipo de aplicación. El input de esta última puede ser desde YouTube, Netflix, Vimeo, Google Drive, entre otras, por lo tanto, ahí, the sky is the limit con esta. Respecto a los contextos de mediana o baja conectividad, lo que quisiéramos proponer es que le sacáramos provecho a Facebook y WhatsApp. Al ser redes sociales que están liberadas en los dispositivos móviles, creemos que es una buena oportunidad para poder motivar el trabajo colaborativo en los cursos. Entonces, lo que proponemos es que se creen grupos en Facebook y se complementen eso con audios de WhatsApp. Entonces, en ese sentido, las instrucciones que se tienen que generar deben ser incluso más claras y a lo mejor pensar en complementar esas instrucciones con un instructivo adicional para los apoderados o tutores, para que ese acompañamiento sea más de cerca, para esos niños y niñas que están más vinculados desde la metodología asincrónica, o sea, desde la metodología o no sé cómo llamarlo. Entonces, desde el grupo de Facebook se pueden crear momentos asincrónicos en base a un input, un video, un texto, o cualquiera de los que mostramos anteriormente en las actividades de quinto y tercero, y le podemos pedir a los grupos de estudiantes que publique sus resultados en distintos formatos. Podemos, por ejemplo, crear un documento en el grupo de Facebook, que se vería algo más o menos así, y que puede emular la función del Google Docs. Cumple la misma función. Tiene un documento, tiene un título, podemos incluso ponerle una foto, pueden intervenir al mismo tiempo, entonces bastaría con ponerse de acuerdo a qué hora podrían conectarse. Podría ser en la noche, cuando los papás o los tutores o las mamás lleguen del trabajo, o tengan disponible a la misma hora. Esto es algo que podría emular la función de Google Docs. También podrían subir videos o hacer transmisiones en vivo, dependiendo de los recursos. Y para poder monitorear o valorar el trabajo del resto del grupo, también se podrían generar encuestas en estos grupos de Facebook, y que se verían algo más o menos así. Y estas encuestas podrían emular la función de las votaciones de Zoom o las votaciones en Mentimeter. Esto es por ahora lo que pensamos podría servir como para aplicar esta estrategia en grupos, en grupos pequeños que podrían fortalecer la participación en clases hoy en día. Y no nos queda nada más que agradecerles por su atención, y ahora podemos atender a las preguntas que se hayan ido generando. Entendemos que ha estado bien activo el chat. Denise, no sé si... Sí, por supuesto. Bueno, les cuento. Les voy a separar las preguntas por parte de la presentación, si quieren, para ordenarlas y darles tiempo para que vayan pensando las respuestas. ¿Les parece? Vale, empiezo por respecto a la priorización curricular. Por favor sigan haciendo preguntas si quieren y las voy tomando. Habían quienes preguntaban cuál es la diferencia entre nivel 1 y 2, qué ocurre con primero a cuarto básico, y qué estrategias sugeren para el ciclo inicial. Respecto a herramientas, hay una gran preocupación por la falta de conectividad. Entonces preguntaban, ¿qué hacemos si no todos los estudiantes tienen posibilidad de ver videos, o escuchar podcasts, porque no todos tienen los mismos recursos? ¿Cómo se pueden desarrollar habilidades, como por ejemplo el listening en este contexto? ¿Qué recomiendan para estudiantes que no tienen internet, en el sector rural, por ejemplo, en cuanto a distribución, tipo de actividades, materiales y retroalimentación? Respecto a grupos pequeños, estaba esa pregunta, pero tú ya la respondiste recién, Francisca. Y otra pregunta tiene que ver con, ¿qué herramientas o actividades sugieren cuando la mitad de los estudiantes no tienen acceso a internet, y algunos ni siquiera acceden a redes sociales? Luego, en lo que tiene que ver más específico con tecnología, y que no les respondiste todavía, es cómo se crean los hangout rooms en MIT, y cómo evitar que los estudiantes interactúen en español, en los pequeños grupos. Y la otra la habías respondido. Y después había una pregunta que tiene que ver con una parte legal, que no sé cuánto de ustedes la sabrá, si es legal grabar a los estudiantes menores de edad para actividades en Zoom, o en otras plataformas, porque como esto es algo muy nuevo, como que nadie tiene conocimiento al respecto. Así que por ahora les dejo esas tres preguntas. Parto entonces con las preguntas sobre priorización curricular, en el mismo orden que estamos presentando. Gracias por las preguntas. Entonces, la primera pregunta se refería a la diferencia que hay entre el nivel 1 y el nivel 2. Y efectivamente lo que indica el Ministerio de Educación con su documento de priorización curricular, es que al tomar decisiones, el primer piso de toma de decisiones corresponde a los objetivos que se han planteado aquí. En ningún caso es lo único que hay que realizar. Eso lo dejan bastante claro en la fundamentación del documento. Sino que incluso un establecimiento que considere que puede hacer todos los objetivos, los puede realizar. Pero acá lo que hace el Ministerio es poner de manifiesto cuál sería el piso mínimo. Por lo tanto, el piso mínimo es un objetivo por cada habilidad comunicativa. Algunos vi en el chat también que algunos preguntaban, por ejemplo, por qué el nivel 2 parece ser más atingente en el caso de comprensión lectora que el objetivo elegido en el nivel 1. La verdad es que justamente, en la justificación que también dice el documento, es que se ha priorizado el primer objetivo que está determinado en cada uno de los ejes. Por lo tanto, es por eso que el objetivo 9 aparece como el objetivo del primer nivel y el objetivo 12 como el objetivo del segundo nivel. Sin embargo, hay que recalcar que este es el piso mínimo. Por lo tanto, si un profesor estima que puede avanzar al otro nivel o utilizar otros objetivos de aprendizaje que no han sido considerados en esta propuesta o en este documento, por supuesto, lo puede realizar. Entonces, el criterio que se tomó para determinar cuál era el objetivo, el primer objetivo, perdón, del nivel 1 es aquel objetivo que aparece primero en el listado de los objetivos de cada una de las habilidades. Por lo tanto, en el caso de comprensión lectora corresponde al objetivo 9 en el caso de séptimo a segundo medio y que se complementa, por supuesto, con el objetivo 12. Estoy muy de acuerdo, obviamente, que son objetivos interrelacionados que no se pueden separar. Incluso en la estrategia que mostró Malva y Francisca se hace referencia, ¿cierto?, al objetivo 12 de alguna manera al estructurar la clase de ese tipo, ¿cierto?, con una actividad pre, during y post. Otra de las preguntas que indicaban para el tema curricular era sobre los... ¿Por qué no hay priorización curricular para primero o cuarto básico? Recordar entonces que en este nivel educacional que es el primer ciclo básico no hay currículum oficial, es solamente una propuesta curricular, no es... no se ha indicado efectivamente la manera en que se podría priorizar ese currículum porque no es un currículum oficial. Ahora, si hay colegios que lo necesitan hacer, se puede seguir la misma estructura ya explicada para los niveles superiores, es decir, un objetivo por cada habilidad y el primer nivel sería el primer objetivo que aparece en el listado o en el grupo de cada una de las habilidades. Por lo tanto, sería una manera de abordar la priorización curricular en el primer ciclo. Ahora, insistir que este primer objetivo que se prioriza de cada habilidad es el piso mínimo y que si el profesor estima que puede seguir avanzando, tiene esa flexibilidad. Recordar entonces que dentro de los principios de esta priorización curricular está la flexibilidad. Y por lo tanto, eso mismo está orientado a la... porque una de las otras preguntas correspondía más a la parte de la estrategia que abordaron Malva y Francisca. Pero en cuanto a ese tipo de estrategias para el ciclo inicial, son aquellas... son las, en el fondo, estrategias que van relacionadas con justamente el desarrollo de las habilidades, especialmente aquellas de oral y escrita, porque son las prioridades... perdón, las perdonabilidades de comunicación oral, listening and speaking, porque son la prioridad en el currículum del primero cuarto básico, que es el currículum opcional, no es un currículum obligatorio dentro de nuestro currículum nacional. Así que esa sería la forma de abordar las estrategias para el primer ciclo inicial. Nuestra presentación está más en cuanto al segundo ciclo, la educación media, pensando en la obligatoriedad del currículum de esos niveles, pero no significa que vamos a dejar de lado también aquellos niveles que son inferiores. Esa sería la forma de abordar este nivel, ¿cierto?, que no hemos incluido en nuestra presentación por las razones que ya expliqué. Yo quiero solo decir, en relación... Eran como muchas las preguntas que Denise dijo y ahora ya no me acuerdo de todas, pero una clara tiene que ver con conectividad y cómo poder trabajar en este contexto en que tengo y vi en el chat que alguien decía el 50% de mis estudiantes no tiene acceso ni siquiera al teléfono ni a... ¿Cómo se llama? Ni a ninguna red social. Bueno, este es un gran problema que tenemos en el país en general, no solamente en el país y dependiendo de colegio, de una manzana a otra, tenemos problemas muy diferentes, incluso en el curso, propiamente tal. Distintos niveles de conectividad. La priorización curricular, y Leila lo dijo muy bien, hay un término, un concepto clave, flexibilidad. Y yo creo que tenemos que aprovecharnos de eso y buscar las distintas maneras que tenemos, trabajar con lo que tenemos. Es decir, si tenemos 50% de estudiantes que tienen redes sociales y otros que no, vamos a tener que tener, cuando hablamos, por ejemplo, del proyecto, distintos tipos de productos y que cada uno de esos productos sea absolutamente válido. Es decir, el poster con las fotos, súper válido, comparado con el cómic que hizo utilizando la herramienta digital. Entonces, ahí tenemos un aspecto de diferenciación y que también tiene que ver con la diferenciación a partir de la conectividad o falta de conectividad y también de diferenciación en términos de lenguaje u otras diferenciaciones que necesitemos para apoyar a nuestros estudiantes. También se puede hacer con eso. Alguien envió otra pregunta en relación con eso. También estrategia. Esto en realidad es mucho mejor que incluso en la sala de clases porque podemos hacer las diferencias. Ahora, el profesor, algunos están preguntando ¿y qué hago con el feedback? Porque esto significa que voy a tener 30 estudiantes y son 30 feedbacks diferentes. Bueno, también la idea de proyecto nos ayuda en eso porque no es pensar en revisar cosas todas las semanas, sino que hacer actividades auto-evaluables ya sea con estas actividades digitales o con handouts, con worksheets y hacer solo una mensual que sea evaluable como este producto del ya sea el video para el proyecto racismo o ya sea el poster o la maqueta de héroes. ¿Me entiendes? Entonces, podemos hacer una a uno y ahí podemos dar feedback. El feedback es muy importante y permite la comunicación y la conexión con los estudiantes. Si no lo hacemos, no sirven nada las actividades si no hay feedback. Entonces, eso también es muy importante considerar. y tenemos que ver lo que es posible y lo que no es posible. No podemos dar feedback todos los días a todos los niños. Estamos hablando de cada profesor cuántos estudiantes tiene. 300 estudiantes, imposible. Tenemos que ser realistas también en eso y trabajar. Alguien mencionaba la interdisciplinariedad y con los proyectos se puede hacer. Contexto sí es abordar el nivel 2 si trabajamos interdisciplinariamente y efectivamente se puede hacer a un nivel bastante básico. No hay que ser elevado, pero sí integrador de habilidades y eso también ayuda justamente a potenciar la escuela y los tiempos que tenemos todos. Eso. Francisca, tú quieres agregar, había varias preguntas en relación también con grupos pequeños. Bueno, reforzar todo lo que dijo Leila y Malva de todas maneras, como Malva hizo un mensaje muy importante, lo dijo explícitamente, menos es más y esto para contextos de nula conectividad es muy importante. Como tomar decisiones respecto a lo que vamos a transmitir, cuáles guías vamos a entregar y qué habilidades vamos a desarrollar en contextos de nula conectividad es fundamental. Y ahí son las herramientas las que nos van a ir orientando en qué tipo de decisiones tenemos que tomar. Alguien preguntaba sobre cómo desarrollar listening y ahí, bueno, volver a lo activo. Si existe en MP3, bueno, usemos el MP3. Si existe algún tipo de recorders, vamos por eso. Entonces, como explotar las herramientas que los profesores y las profesoras tienen disponibles, pero pensando en qué es lo que los estudiantes tienen disponible también. Y si no se puede, al retorno se verá. Eso también la usa ha sido súper clara en ese sentido. Y por qué la Leila también hacía énfasis en los objetivos de nivel 1. Voy a retomar algunas preguntas que nos hacían respecto al grupo pequeño. los links que se suben al Google Docs es solo llegar y copiar en el Google Docs. Luego, para poder exportarlo, poder copiarlos, hay unos tutoriales que yo los voy a poner en el PowerPoint para que cuando se suban puedan tener acceso a esos tutoriales que las puedan orientar en las decisiones. En Hangouts, perdón, en Meet, no existe la posibilidad de crear Breakout Rooms, pero sí existe la posibilidad de crear Hangouts individuales que se les puede encargar, en el caso de los grandes, a ellos mismos que las creen y les den acceso a ustedes como profesores o ustedes pueden crear chat rooms individuales que después compartan con los grupos según lo planifiquen. Esa es la opción para Meet, crear chats individuales. En el caso de cómo evitar el uso del español, fundamental, es un problema tremendo porque nos pasa en todos los niveles escolares en el nivel superior. El contrato de curso, que es algo que yo creo que lo han revisado en distintos momentos, es muy importante, como cuáles son las normas de interacción, cuáles son los compromisos que vamos a asumir y ahí me voy a colgar de algo que dice Malva también, cómo me automonitoreo en el desarrollo de las actividades y ahí entonces las herramientas de auto evaluación pueden ser muy potentes a la hora de poder evaluar la participación en grupo pequeño. Entonces, acompañar este trabajo con una pautita chiquitita, una checklist de auto evaluación que incluya usé la mayor parte del tiempo inglés, entonces, si no, y ahí podría poder reforzar ese aspecto. En el caso de los grupos de primero a segundo básico, yo diría que en este contexto es muy difícil generar instancias de trabajo de grupo pequeño, pensando en que el rol de los apoderados y tutores es muy importante y como no podemos garantizar que el rol de los tutores y los apoderados van a estar 100% atendiendo el trabajo de los niños y niñas, yo no recomendaría ese trabajo en grupos de primer ciclo, por lo menos. Así que, a lo mejor podríamos conversar algunas estrategias por correo para la persona que preguntó. Y en el caso de los profesores, ¿cómo pueden monitorear estos grupos? Bueno, el Breakout Rooms tiene la posibilidad de join y salir, como ahí uno va entrando y saliendo de los grupos para poder monitorear. No sé si se me fue alguna otra pregunta. Yo quería decir algo que en relación con justamente estrategias para el primer ciclo que efectivamente nosotros no abordamos, yo, bueno, efectivamente la priorización curricular no existe para eso, por lo tanto los colegios tienen que tomar sus determinaciones y yo lo haría como colegio en términos de siguiendo el ejemplo tal vez elegir un objetivo por habilidad. No obstante eso, también yo creo que hay estrategias que aquí los profesores tenemos que apoyarnos y trabajar en forma conjunta. Como la Fran decía, en realidad no parece una buena idea hacer estos pequeños, estos grupos pequeños, trabajó con grupos pequeños para niños, con niños de primer ciclo, pero sí tal vez crear cápsulas con storytelling, utilizar tal vez si hay posibilidad de clase sincrónica o de algún video audio, ocupar appets con los videos, mantener la conexión, los niños están recién interiorizando, pasando específicamente los del primer y segundo básico, recién están teniendo, es un apresto, por lo tanto, mantener algo de comunicación. También sugiero unirse a grupos de profesores, a la red de profesores, a distintas redes de profesores, también por Instagram y por Facebook, en Instagram seguir a la profesora Pia Irigoyen de Paiwano, ella ha mostrado y yo sé que no solo ella, que hay un grupo de profesores en Paiwano en la cuarta región como muchos otros en el país que yo no los conozco, pero sé que están trabajando y desarrollando para niños pequeños videos, cápsulas y otras alternativas sin ningún tipo de conexión. Así que bueno, ahí para seguir trabajando y bueno, eso también es otra cosa que quería decirles, nosotros en la Universidad Católica estamos desarrollando un material específicamente para trabajar en pandemia, será publicado prontamente, Francisca tiene información más reciente al respecto, así que bueno, es eso, seguir trabajando y no sé si Anís quiere hacer otras preguntas. Eso iba a decir, gracias Marva por ese pase gol. Primero decir lo de lo que veo harto, lo de es legal grabarlo a los estudiantes, nosotras como profesoras y profesores no es legal, como necesitamos una autorización de los padres para poder grabarlo y ponerlo a disposición, así que no. Ahora, si los estudiantes se graban es como con el consentimiento, eso es otra cosa, para que lo, ahí es un juego como hay que pensarlo bien. Respecto a lo que mencionaba Marva, prontamente la última semana de junio o la primera de julio se va a liberar un informe que hemos trabajado en la universidad junto con otras universidades en donde vamos a presentar estrategias que se abordan de distintos focos en cómo podemos orientar las decisiones que tomamos en la disciplina, vamos a incluir estrategias de evaluación, estrategias de feedback, que se veía mucho en los chats, las preguntas, y esperamos poder profundizar un poquito más en los temas que quedaron un poco más sueltos. Les agradezco muchísimo a las tres. En la última slide las profes habían puesto sus mails, así que yo creo que, bueno, abarcamos las preguntas más reiteradas, pero como decían ustedes, yo creo que es súper importante generar una redactividad y seguir compartiendo experiencias en el chat, se hicieron bastante, de forma bastante fluida, se iban respondiendo entre ellas distintas preguntas, así que les agradezco muchísimo su tiempo y bueno, en honor al tiempo vamos a cerrar aquí este webinar. Agradecerle a Leila, a Malva, a Francisca y a Daniela por su preciosa presentación, a todas y todos por haber participado hoy, acuérdense que pueden acceder a la presentación, al video y también a una nota a partir de este viernes al mediodía, tanto en el sitio web del Centro de Justicia Educacional como del Centro UCEDD. Y aprovecho para invitarlos a participar en el último webinar de este ciclo que será el próximo martes a las cuatro y media, es sobre ciencias sociales, se llama Problematizar para enseñar ciencias sociales, si no es ahora, ¿cuándo? y estará a cargo de Nicolábrico, Priscila Cárdenas, Patricia Ojeda y Carmen Gloria Zunida. En esa sesión presentarán la problematización como estrategia para abordar la enseñanza de historia, geografía y ciencias sociales aplicada al aprendizaje a distancia y presencial. Así que esperamos que esto les haya sido útil a todos y nuevamente les agradecemos enormemente por esta convocatoria record que hemos tenido, ha habido 700 personas conectadas a la vez y no se han caído, se quedaron ahí todo el mundo, así que les agradezco enormemente por esta maravillosa presentación y porque de verdad la intención de estos webinars es responder a una demanda que está súper clara y esperamos en el segundo semestre seguir, así que manténganse atentos porque bueno, es necesario seguir haciendo ese tipo de instancias para que los chicos sigan aprendiendo. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias, a todos. Gracias, chau.